¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos con más Subilami y empezamos con las Contraelogs, así que let's go. Voy a quitarme este mapita, creo que le da aventura, que soy un zopenco. Le da muy rápido. Y no he puesto Contraelog, creo. Efectivamente, voy a volver al mapa, soy un zopenco. Le da muy rápido, le da muy rápido. Así que nada, vamos a quitarnos el primer mapita, que es el que sería este, que es el más chunguete. Ya os digo, no os preocupéis mucho por el tiempo, en este mapa sí, porque vamos a ver cómo funciona en este mapa tema Checkpoints y tal. Porque el primer Contraelogs lo dice el primer mapa, que es el más sencillo y obviamente morir ahí es muy complicado. Pero en este, como veis, no va a ser tan complicado ni tan raro que pueda llegar a morir. Vale, menos mal que aquí me dan un corazao. Bendito corazao de Melao. Uf, ahí casi la lío. No os preocupéis porque marque 2.40 loros, que ya os dije que con conseguir el bronce, sobraba. Es que sobra, de verdad os lo digo, sobra, no hay ni que preocuparse. Vale. Vamos ahí. Vamos a intentar ir con la máxima calma posible. Vale, sin patinar mucho a ser posible. Vale. Vamos a ver si hay Checkpoints también, que es lo que me interesa. Porque antes cuando hemos hecho el nivel secreto, me ha salido bien a la primera, podríamos decir. Y bueno, la fase, lo que es el final, vale, Checkpoint ahí, eh. O sea que a lo mejor aquí sí que tiene un poco más en cuenta esto. Vale. Me deja golpear por esto, porque aquí sé que había cura. Aquí tenemos a la ranita, pasamos rápido, de ella y de la otra. De esta. Al final me golpea su puta madre infantería. Vale. Ahí estamos, siguiente Checkpoint. Vamos a la zona ya dificultosa. La que tiene ya cierta materia, materia oscura aquí. Vale. La roquita del Dimony. La roquita del Dimony. Vamos a ir. Y os digo, que no os preocupéis, que no hace falta sacar oro como... O si fuera el Crash. Vale, muerto. A ver el tiempo, si me devuelve al Checkpoint. Ah, no. Me devuelve, pero sigue sumando el tiempo. Que decir, no me deja en plan de... No, si has pasado por aquí con 1.30, el Checkpoint te deja en 1.30. No, no. Te dejan el tiempo que le has dejado. O sea, que cuidado. Cuidado con morir. Y sobre todo, al final... Porque este es el último Checkpoint, básicamente. He salto antes de tiempo y me llevo la roca de premio. Eso es maravilloso. Vale, rápido. Ahí estamos. Rápido esto también. Me gustaría ir más rápido que esto. La verdad. Porque ya viene. Uf. Le da al cuadrado y no se ha querido enganchar. ¿Qué pasa ahora? Mirad, 2.41. Ya necesitamos 3.20. Para el plata. Y el otro creo que son 4 minutos. O sea, atentos. Atentos que no es una... Como veis, no es una contra de los tampoco que sea moco de pavo. Que ya os digo. Esta es, con diferencia, la que pinta más difícil del juego. Porque después de... De ver a ver... De ver a ver qué tiempo nos ponen ahora en bronce. No sé si voy a llegar, ¿eh? Me puedo permitir algún fallo. Pero tantos como los que me he permitido yo. No sé yo si... Si estarán... Permitidos. Vale. 5.30, ¿eh? Nos dejan. Vale. Que os golpearos aquí. Que esto siempre lo he dicho. Que por lo menos no os llevéis el daño de... De la bola de fuego que os mata. ¿Vale? Checkpoint. Vale, es verdad. Este es el último. Que es aquí donde se pone un poco también la cosa tensa. Vale. Ahí estamos. Vale. Nos echamos para atrás ahora. Bien. Claro, como tengo un toque... Me parece fabuloso. Vale. Vamos allá. Que caen roquitas a mansalva. Vale. Casi me pega esa sin querer. Ahí estamos. 4.20. Me queda un minutillo. Vamos a ver si esto me sale bien ahora. Creo que no. Uff. 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 Congratulations. Vale. Venga. Primera contra de los chicos. Ahí estamos. El bronce me sirve. Creo que a mí ya volviera. No sé. Lo diría. Perfecto. Mejor puntuación. El rey del templo. Trofeillo. Ahora tener en cuenta que nos van a dar trofeos. Pero esto es así. Trofeos. De los mapas a saco. O sea, nos van a dar trofeos de los mapas. Porque todos tienen su contrarreloj. Vale. Vamos a irnos al first world. Primer mundito. Vale. Vamos ahí. Oyea. Maracuyea. Regresamos. El dojo también tiene tiempo. En plan. A ver. Este lo tenemos. Efectivamente. Vamos. Tirolinas locas. 1.25 el oro. Dos y pico el bronce. Vale. O sea. Aún así. Aunque no haya que sacar el oro. Me lo voy a coger de referencia. En plan de. Voy a apretarme un poco más. ¿Sabes? Voy a apretar las tuercas. Para conseguir. Para intentar conseguirlo. Pero más que nada. Por meterme la presión de ir rápido. Porque realmente. No hace falta ir tan rápido. Pero. Vale. Como veis. Ahí estaríamos. No. No te agarres. No te agarres. Vale. Ahí estamos. Siguiente checkpoint. Por si la palmásemos. Nunca se sabe. No me trolees. Vale. Vale. Rapidez ante todo. Un golpecito. No pasa nada. Podría haber pasado. Pero no pasa nada. Oh yeah. Maracuillea. Orido y todo. Vamos a ir. Maestro de las tirolinas locas. Ahora nos van a dar como maestro de. Pues todo eso. Cuando marquemos una contra el O. Maestro de. Maestro de. Maestro de. Y así iremos sumando. Esto también requiere de tiempo. Esto es mi. Sí. Los desafíos también requieren de tiempo. Vale. En 30. 30 segundos. Vale. El primero no es muy allá. Pero estos los vamos a sacar. Estos no sé. Pero los que sean más avanzados. Los sacamos de bronce. Pero. Pero claro. Si te reinicia. Ahí te jode. 30 segundetes. 30 segundetes. Vale. Vale. Vamos a ir. Vale. Encima nos dan un billete extra. Perfecto. Nos viene de perlas. Mira. Pues en oro. Creo. Obviamente. Maestro del desafío básico. Oye. Un buen oraco. El buen oraco. Sí señor. Vale. Subimos un tiquecillo ahí también. Vale. Dos minutos. Y el bronce. Dos cincuenta y cinco. Vale. Si morimos siempre. En el último checkpoint. Que más o menos está cercano. Al final. Y nos sobra tiempo. Al final sacaremos plata o bronce. Segurísimo. Pero es que estoy casi 100% convencido. Estoy casi 100% convencido de ello. Así que vamos allá. Este mapito también. Vamos ahí. Lo que pasa es que hay que conocérselos un poco. Pues si no a lo mejor te pasa un poco como a mí. Que a lo mejor te crees que es por un lado y patinas y es por otro. Lo que pasa es que no es checkpoint ya. Veis que ya avanzando un poco viando caminos secundarios. Ahí estamos. Buen checkpoint también. Cuidado con esta fase. De esta zona final. Porque esto ya es de cara al final. Un poquito así del chill. Es que no puedo ir más deprisa. Tenemos que ir pues así. Como dictamina el juego. Vale. Vale. Ya estoy. Es que ya es una zona. Vamos. Finalísima. Nos sobran 19 segundos. En esta. Maestro de la escalada peligrosa. Oh yeah. Como veis. En 20 minutos nos va a dar. Vamos. Para varias contralos. Y habiéndonos quitado ya la última. Bueno. Es que al final no. Pero la última sí. Vale. Vamos allá. Un minuto 20. Y dos 20 bronce. Vale. Vamos a por ahí. Joder. Todas las contralos tienen trofeos. Es decir. Habrá. Pues no sé cuántos mapas serán. 20 y pico. Pues. 20 y pico trofeos que están relacionados con el tema de. De las contralos. Básicamente. A mí me ha fastidiado. Vale. No es un secreto. Es un secreto hack. He ido por el lado que no era. Musiquilla chill. La musiquilla anima. Vale. 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 Oh man. Vaya rachita ahí de kills, ¿no? Voy a coger esto por el simple hecho de que es una vida. Mierda. Menos mal que la he cogido. Esa no la he replegado. Y mira lo que pasa. Último checkpoint por lo menos. Eso es suerte. No quería. Eso es. Digo, no quería ponerme ahí, pero bueno. Uf. No te creo, cabrón. Se ha venido conmigo. Vale. Sí, sí. Saca... Saca ahí todas estas que quieras. No. ¿Veis? Uf. Pero veis, ya la he liado. Ahora sí. En platita. Vale. Es que no sirve. Pero da igual que lleguéis en bronce, chicos. Que no pasa nada. Es que veis trofeo. El rey de la ciudad. Masiva. Rey de la ciudad. Destrucción masiva. Vale. O sea. Da igual el contrario que saquéis. Podéis sacar oro, plata. Mientras que saquéis mínimo el bronce, pues el trofeo va a ser vuestro y la contrarreloj va a contar. Otro de dojo. 35 segunditos. Vale. Hostia. Me tengo que fijar a ver si los niveles especiales... Eh... Pasa también que... Que tengamos que hacer contrarreloj. No creo, ¿no? Nivel especial va a ser más raro. Va a ser más raro, pero cabe la posibilidad, ¿eh? Vale. No te agarres, hombre. Nos interesa ir cuanto más deprisa mejor. Y sin cometer errores, a ser posible. Vale. Un billetito que nos viene bien, porque aún tenemos que gastar varios. O sea, tenemos que hacer niveles. Así que... Oyea. Maestro del desafío de los muros. Vale. Es que somos unos masters. Masters and commanders. Vale. Tenemos 12 tickets. Perfecto. ¿Este tiene desafío de tiempo? Vale. No. No tiene desafío de tiempo. Pues contrarreloj. 2,20. Me quedan por gastar. Vale. Si no me equivoco, serían... 8 tickets. Tengo 12. Tengo que gastar 8 y luego otra tanda de 8. Y también nos dan el trofeo de haber gastado 30 tickets en los niveles de bonificación. Entonces... Eso también tenerlo en cuenta que hay que hacerlo. Enemigo malo. Enemigo malo. No me tires tortugos. No me tires tortuguitos. Voy a ir con el tortugo. Voy a ir con el tortugo. Uf. Vale. Me golpea. No pasa nada. Yo creo que tengo que estar a punto de llegar al checkpoint. Ahí estamos. Morir ahora sería una situación delicada. Pero tampoco muy negativa, ¿vale? Vamos allá. Uf. Este, por ejemplo... Voy a coger la vida. No me cuesta nada. Segundo checkpoint ahí. Podría haber cogido esa vida. Pero la verdad es que acabo de hacer como... Caso omiso. Vale. Vamos muy on fire, ¿eh? Muy, muy on fire. Pasando de todo prácticamente. De todo y de todos. Vale, hop. Ahí estamos. Esto de plataformas que se mueven. Cuidado, ¿eh? Vamos a pillar la vida. Bien hecho en pillarla, ¿eh? Muy bien hecho. Si no, ese tío me mandaba el pozo, la verdad. Trofeillo. Maestro de obra. Zambaleancheo. Vamos a ir. Bueno, si decís... Hostia, te dices que te salen los trofeos, pero no se ven. Pues simplemente porque estoy utilizando la capturadora interna de la consola. Entonces, no muestran los trofeos. Play 5 sí, ¿vale? Voy a hacer el mercado este, por gastar los 8 tickets. A ver si por si acaso me saltará el trofeo. Si no me salta, sé que tengo que conseguir, pues, más tickets. Pero bueno, que esto... Lo puedes hacer por la... Por eso, porque gastarle hasta... Yo creo que lo mejor es gastarlo en... En el mundo 3, porque el nivel era más corto. Era más largo. Eso sí que es verdad. Pero... O sea, más difícil, perdón. Más largo no. Era más difícil. Pero tampoco... Pero era más cortito, ¿vale? En vez de esto, que esto nos pega, tenemos aquí 2 o 3 minutillos. Yo lo he hecho por gastar tickets. Y ya está. ¿Vale? Simplemente por el gesto ese. Y bueno, ya que estamos, conseguimos vida. Que tampoco nos vienen mal para la aventura. Aunque vamos ya más que sobrados. Por una ahí no voy a pelear. Por una ahí no voy a pelear. Vale. Aquí por una sí que peleo. Que estas son cantidad guapa. Vale. Ahí estamos. Aquí arriba bastante jugosidad, ¿eh? Aquí arriba había bastante jugosidad. Pues nada, mil y pico nos llevaremos, ¿no? Efectivamente. Y ahí estamos. Que sumemos vida. Que sumemos vida por lo que pueda pasar. Que nunca sabemos lo que puede pasar. Y nada, chicos. Pues nos vamos aquí. Vamos a dejar este vídeo de por aquí. ¿Vale? Porque nos quedan 3 fases. Contando al jefe. Entonces nos vamos con un 83%. Que no está nada, nada mal. Así que nada. Lo dicho es que os haya gustado este vídeo. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo directo de lo que surja. Un saldete. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!